¡Aleyes! ¡Estoy en un momento y estoy aquí jugando otra vez sin... Sergi, ¿puedes decir? ¡Joder! Gang Beast, venga, a ver. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo! ¡Otra vez! ¡Diez segundos y ya me he quedado noqueado por segunda vez! ¡Ah! ¡Vale! ¡He noqueado el enano! ¡No! ¡Es que él se ha quedado noqueado medio segundo el enano, ¿sabes? ¡Sergi que...! ¡No! ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto, ¿sabes? Cargando menú. ¡Serga! ¡Ya! ¡Sergi, ya verás en mi vídeo... ¿Cómo será esto? ¡Hilouda! Bueno, es que... ¡Sergi, ¿sabes el voice mod? Pues me lo he puesto. ¿Me puedo poner ahora...? ¿Me puedo cambiar la voz? Vale, no, era broma. Porque eso también es tarjeto de crédito. ¡Tarjetos de créditos! No sé por qué. Encima... He encontrado una página ahí. Al final no es tarjetos de crédito. ¡Oh! ¡Enano, ayúdame! ¡Es que tonto! ¡Es que es tonto! ¡Es que el enano, ¿sabes? El niño... ¿Sabes que el niño me ha pegado un codazo en la cara y me he caído? ¡Pelea! ¡Sergi, he puesto pelea, eh! Estoy en plan... ¡Pelea, techo! ¡Sí, sí! ¡Y pone dos! ¡No, no, Sergi, Sergi! ¡Me estoy radiando! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hola! Vale, estoy ya para practicar un poquillo. ¡Escalada! ¡Ay, hoy es un buen noqueado por un hombre! ¡Es que no sé cómo subes tú las paredes! ¡A ver si me dan caen los hombres estos! ¡Socorre! ¡Oye, soy hija de play! ¡Sergi, cómo subes tú las paredes, por favor, dímelo! ¡No lo sé, yo me saco botones! ¡Vamos a sacar botones! ¡No, es que lo que sí me da bien! ¡Es que no sé cómo escalas tú, Sergi! ¡No sé cómo...! ¡No, en serio, Sergi, en serio! ¡Dímelo, dímelo! ¡Sergi, dime! ¡No, Sergi! ¡Que me lo digas! ¿Qué me estás contando? ¡Pero que no funciona! ¡Que sueltas la X! ¡Sí, hija! ¡Sergi! ¡Pero que sueltas la X o lo de cogerse! ¡Eso no se puede! ¡No me time, Sergi! ¡Sí, Dios, claro, ¿no? ¡No, en serio, dímelo! ¡Sergi! ¡¿Cómo se sube?! ¡No, para nada! ¡No, porque en plan no he visto ningún vídeo de YouTube! ¡Oh! ¡No, en serio, Sergi! ¡Ya, pero dime, ¿cómo? ¡Es que si no, en plan, tú te...! ¡Los tres botones! ¡Claro! ¡Que no me sube así! ¡Ah, bueno! ¡Oh, eh, eh! ¡Esperate! ¡O más! ¡Sergi, que no sube! ¡Sergi, que ni siquiera se coge! ¡Me está estimando! ¡Ya está! ¡No! ¡Eh! ¡Cómo se ha roto el otro! ¡Oh! ¡Es que si machacas botones, es que no se puede ni subir porque le pega puñetazos a la pared! ¡Si lo machacas! ¡Sergi, si lo machacas, ¿cómo lo has hecho tú, es imposible, Sergi? ¡Es que es imposible! ¿Por qué? ¡No! ¡Porque machacar no se puede! ¡Porque solo si lo sostienes, vale! ¡Solo si lo mantienes! ¡Solo si lo mantienes! ¡Porque con otra! ¡Porque machacar no se... ¡Solo si lo mantienes, tío! ¡Si me han quedado las gafas! ¡Vale, no! ¡Porque! ¡Porque! ¡Porque si no pegas puñetazos! ¡Y no es broma! ¡Pegas puñetazos! ¡Así que me estás estimando! ¡Una mierda, Sergi! ¡Sí, soy tan listo para gastarme muchísimo dinero, ¿no? Bueno, tampoco, ¿sabes? Ya para eso vienes algún día a mi casa a jugar ¿Ya está? Que por cierto, hoy no he venido a tu casa porque no he venido a la hora ¡Sargi! ¿Tú le has hecho un buque a ellos o ellos a ti? Porque eres noobie y ellos son pros y a mí que ya me da cuenta soy mucho mejor que tú ¡Ja! ¡Ja! Mira, no sé de qué te ríes pero... es que eres... más quisieras tú de tener razón pues sí ¡Ja! ¡Venga, me voy a ver tu casa hoy! ¡Venga! ¡Ay, si no me da la gana, ¿qué? ¡Ja! ¡Porque lo digas tú, ¿sabes? ¡Eh! ¡Ja! ¡Tú el niño! ¡Que el niño me acaba de meter una hostia! ¡Ah! ¡Que no me despierta! ¡Tío, me acabo de reventar! ¡Ah, quiere terminar el vídeo y ya, tío! No sé, siempre te hace ir el chulito ¡Venga! ¡Gallera! ¡Pierda! Mira, las personas que hacen eso son porque... son subnormales, ¿sabes? y como que no está muy bien de la cabeza ¡Ah, vale! ¡Es que habla! ¡Que está diciendo hola! ¡Hola! 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 ¡Pues sí! ¿Vale? Yo lo hago porque me da la gana pero a otra persona es como que no, ¿eh? Si quieres... díselo a tú mismo, ¿vale? Pero a otra persona es como que no Eso... Eso te lo puedes decir a ti mismo, ¿vale? Creo un gallina Porque después no me lo dices a la cara, ¿vale? Vale No, y a ti también ¡Sergi! ¡Ah! ¡Sergi! Pero es que lo que digo es que me dices gallina aquí en una pantalla y después con esto y yo allí que te puedo literalmente tirar por la ventana porque te cojo fácilmente No, venga Venga, vamos a jugar No, tío Sí Sí, digamos que tú eres súper fuerte, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Yo he llevado más tiempo a una camis que tú No, pero ya he dicho... He dicho en la vida real, digo Yo que voy a tu casa que te puedo... que te puedo levantar allí, ¿sabes? No, allí no me dices nada, ¿sabes? No, pero aquí a través de una pantalla No, pero los bates de béisbol tampoco se pueden estar en gambista así que... Y tampoco las mesas No, con el bate de béisbol te lo abollo esa cosa esa cosa morfa te la abollo Esa cosa morfa como tu cara Sí, titanio Sí, titanio, ya Ya te gustaría a ti tener una Sí, los mandos de play ni te cuento, Sergi Los mandos de play No, en serio Madre mía los peluchitos que tienes tú en tu casa tú y tus peluchitos Tú Vale, da igual Me da igual ¿Por qué? Pues porque yo estoy aquí Es que así toda la gente que conoces tú así la tratas, ¿sabes? Venga, no pasa nada Que me chuleo aquí a todo el mundo Venga, yo soy el mejor yo te meto un silla con la cara ¿Sabes? No, es que es verdad ¡Venga! ¡Gallina! Sí, claro Después no me lo dices a la cara ¿Sabes? Venga, dímelo a los cojones porque a mí me gustaría ¡Ah! ¡Sergi! ¡Sergi! Bueno, y si no quiero ir por la puerta y si no quiero entrar por la puerta y entro por tu ventana Imagínese ¡Venga! ¡Aquí está Yanni! Te aparto la ventana con el bate Anda, que tú me puedes levantar a misa ¿Sabes? ¡Ah, vale, vale! ¡Eh, que el niño se ha quedado atascado! El de detrás, digo ¡Ah, vale, vale! ¡Sergi! ¿Tú dónde estás en ordenador o en play ahora? ¡Ah! 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 ¡Pues ya está! No, en serio En serio, Sergi ¿Pero a qué ha venido eso de machacar a él? ¡Ah! ¡Eh! ¡Que me ha cogido! ¡Que el tío me ha cogido! Y me he desmayado porque me ha cogido Te lo juro En plan En plan Se agarra de mi brazo y yo ¡Ay no! ¡Qué dolor! Pero, Sergi que a mí me han dejado noqueado por cogerme el brazo Si no, míralo en el vídeo, ¿eh? ¡Ah! 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 Vale, eso ya no me gustaría ver, ¿vale? Pero a lo mejor a ti te gusta así que a la mierda ¿El niño pequeño te lo hacía o qué? ¡Métele un placaje! ¡Placaje! ¡Ah! ¡Placaje! 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 ¡Oh, Dios! ¡Que me revienta el niño! ¡Placaje! Es que no puedo estar ni un segundo ¿Sabes? ¡Tú! ¡Placaje! ¡Que te revienta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué yo no? ¿Y por qué atraveso la valla? ¿Por qué atraveso la valla del minecraft? ¿Y por qué el tío no se cae? Vale, lo habéis oído, ¿no? Esos son mis huesos Bueno, Sergi, te cuelgo ¿Vale? Me tengo que ir a... ¿Sabes? Esto es móvil ¡No me cuelgues! ¡Cuálgame la... ¡Cololololololala! ¡No! ¿Qué te dejo? ¿Qué dices? ¡Claro! Sergi Tu récord era 4, ¿no? ¡Claro! Me dejan noqueados aquí en medio de la vía del tren ¿Por qué no? Y yo no me salgo Si yo estaba ya casi fuera ¿Por qué no me empujas? Porque tienes el plus Claro Lo dices tú Sergi Me ralla bastante ¡Oh! La primera Hostia Que me... Claro Y ellos se quedan Medio segundo ¿Vale? Inconscientes Y yo me quedo Media hora ¿Tengo un sharp play? ¿Para qué? ¿O te lo crees? ¡Eh! Es que mira Ahora me están tocando La pirulonga Un poco más justo ¿Sabes? Se nota ¡Ah! ¡He comido el pelo! Bueno Así como Willyrex ¿No? Y Vegetta Y Fargan Tío Pararía De tocarme El culo Que me están Tocando el culo Y me están Arrastrando Me acaban De pegar Una ¡Ayuda! Tengo miedo ¡Tío! Que me están Tocando el culo Todo el rato ¡No! ¿Sabes que estoy Diez minutos Aquí? Que estoy Diez minutos Inconsciente Pero ¿Cómo? ¿Cómo me han dejado Inconsciente Cuando Que haces Con tu vida Ah por cierto Ahora que me doy cuenta Es que soy tonto Vale Ahora que me doy cuenta Vale Metro Techo Trituradora Laza ¡No tío! El techo Que el techo Ah como lo hacías Tú Sabes como Me lo has hecho Tú Pero eso Es mucho Más épico Vale Por fin Por fin Me he cargado Uno Pues sí Aleluya ¡Tío! Tú Tú Niño Niño Que te vayan a volar Niño 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 Tú Tú que eres El hijo de Hulk El hijo de Hulk Ok Niño Niño Que te cojo del pel Le pego un cabezazo Y me noquea él Por la face Mira que justo Son El juego Con nosotros ¿Sabes? Con los jugadores Tú Niño Es que le cojo del pelo Y le arranco el pelo Le estoy arrancando el pelo Literal Encima me está tirando al suelo Por lo menos es buena gente Es justo El niño Le acabo de coger el niño Por los ojos Le acabo de Que es lo que ha creado Que es justo Que justo es todo Eh 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 El niño que es John Cena Pero Niño 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 Vete a volar Ah Corre Si Si te acabo de clavar Tu cuerno En el ojo Se que Tú que te quedas Haciendo breakdance A volar Bien 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 Toma Por fin Ah Tú Niño gordo No me hagáis Con el Tengo miedo Tengo miedo Vale Es que no puedo Aquí Aquí no se puede Ah Ah No me soltéis Por favor Es que Ellos están Medio segundo Va a hacer la última Partida y termina El vídeo Pero ellos Están medio segundo Noqueados Y yo No es que yo ¿Sabes? Ah Estoy ahí Con supo Estoy yo que sé Venga Estoy durmiendo Estoy Si está Venga Ya está Yo me despierto Cuando me da la gana Que es así El El personaje La verdad A ver Que me estás contando Pero que me han hecho Hay una llave La llave de mi casa Vale No Es que Madre mía Que tengo Unos chistes Malísimos Niño En plan El padre Y venga Niño Hijo Hijo Venga Noqueado Encima Esa es su madre Porque encima Creo que tiene pendientes Así que Pero parar Venga Venga ¿Ves lo que os digo? He dejado Noqueado Después Ya no le noqueo Nunca más A lo mejor Una o dos veces más Con Sus manos Ahí venga Niño ¿Pero tú qué eres? ¿Tú a qué velocidad vas? La velocidad de la luz ¿Pero qué dices? Le pongo un puñetazo Y me noqueo yo ¡Oh! Que te reviento ¡Por fin! ¡Por fin me he cargado El enano ese! Te toca ¿Qué es la mierda? Tío Es que tonto Vale Sí Te estoy oyendo Pero ahora está en vídeo Es que no me deja Ni medio segundo Ahí Despierto Déjame Dame Pa Te reviento ¿Qué puñetacos Me está metiendo? Por favor Tendría Ahora mismo Estaría todo morado Literal Sería vegeta ¿Qué me estás contrainera? ¡Ja! Me pego un puñetazo ahora Es que Es que Este yo que sé Es un adivino Ya está Vete a volar Literal ¡Por fin! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Dos minutos ¿En serio? ¿Para eso? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Ya es que si no sería muy fácil Pero Fácil ¿Pero fácil de qué? ¿Fácil de qué? ¿Pero yo qué he hecho aquí? Por favor Dejarme en paz Y he dejado noqueado al niño ¿Veis cuánto se queda noqueado él? Van a terminar el vídeo y adiós No No